como esta Andrés espero que estén bastante bien y bueno pues les digo lo que viene siendo un nuevo servidor de Minecraft Pocket Edition se llama pues Istan y pues se llama, esta nueva compañía se llama Istan Network y pues en la descripción del video les voy a dejar un link que pues les va a llevar a todos los servidores que están disponibles en este pues nuevos servidores que pues está lanzando esta pues nueva pues como se dice pues nuevos servidores que está lanzando esta pues Network y pues como les digo se llama Istan Network y pues ahorita estoy en un servidor si quieren pues en la descripción del video les voy a dejar el link para que se metan a los servidores que están pues vacíos no tienen casos de este y les voy a dejar el link donde estoy jugando ahorita y pues si quieren pues hacemos team y bueno pues aquí necesito cuatro jugadores vamos y bueno pues este modo de juego ahorita los Hunger Games como les digo no están tan disponibles no están disponibles dicen que en dos minutos lo van a tener disponibles y este modo de juego consiste en que pues tenemos que conseguir diferentes tipos de materiales y pues va a pasar 30 segundos creo que son a ver esto ya empezó 30 segundos ok tenemos que conseguir diferentes tipos de materiales como puede ser madera y hacernos las espadas para pues podernos matar y pues tenemos un tiempo determinado para poder pues hacer este ataque y bueno vamos a agarrar todo esto no sé si sea lag estoy jugando aquí solo no creo que es lag a ver todos están ahí en el centro ok ahí está ahí está es que es lag es que como el servidor tiene muchas personas dice ahí está ahí está ahí está ahí empezó y bueno pues nada tú me vas con normal ok y bueno pues como les digo hay diferentes tipos de casas y todo eso ustedes van a pues si pues tienen que conseguir diferentes tipos de cosas como pueden ver yo estoy consiguiendo madera para pues hacernos lo que viene siendo pues una espada para poder atacar a nuestros enemigos ahorita pues vamos a ir a matar gente y bueno pues yo no quiero que hagan tiempo que es un poco más difícil no me robes la madera me cago en ti a ver y mi madera no te la robes que ahorita te voy a matar eh y bueno pues tenemos un minuto y 30 segundos con invisibilidad y pues que quiere decir eso ok pues en un minuto pues no nos pueden matar vamos a conseguir lo que viene siendo la madera vamos a craftear una espadita para ir un poco protegidos y pues aunque no nos puedan hacer nada no es una crafting genial vamos a hacer esto una crafting y más palitos a ver yo hago palitos a lo loco a ver no eche palitos me cago a ver aquí y bueno ya tenemos un... eh y lo crafting bueno desaparecen las crafting como la ven y bueno pues tenemos una espada vamos a ver si podemos matar a... ah no tiene un minuto también eh se me deshizo la crafting en serio bueno vamos a hacerle no es que es lag como les digo hay diferente... hay mucho lag en el servidor y pues como les digo está bastante bien este modo de juego en los unge games... oh se me volvió de craftear... y acá mi... eh me cago porque hay tanto lag en el servidor eh... ahí está y bueno pues ya la tenemos como... quiere decir que la crafteada y pues ahí está... aquí tiene un pico vamos a ver si podemos hacer un pico conseguir un... lo que viene siendo mal... piedra para tener un espada un poco más fuerte porque siento que con esta pues no nos vamos a proteger... igual... ay se de craftean las cosas... me cago en... a ver... ahí está... no te de crafteas maldita sea... voy a romper un bloque... ahí está... ya tiene daño... no se me puede... no se me puede craftear... vamos a hacer... como les digo hay servidor... hay lag en el servidor... a ver vamos a agarrar esto... rápido... ahí está... tenemos uno... vamos a craftearnos una espada... un espado... una espada... como les digo esto se trata de que pues tú te vas a... tú consigues tus materiales y vas a atacar a tu oponente... y pues atacas al otro... atacas a tu oponente y pues... lo matas... y pues consigues sus cosas... y pues al final... viene siendo un gear games... pero con otra... otro tipo de... no se dice... otro tipo de... de modo de juego... vamos a... vamos a atacar a aquel... ay como me cago... bueno... y como pueden ver ya se están matando todos... vamos a romper algo para que pues se nos quede... ahí está... creo que ya está... ahí está... vamos a matar a este... que me va a dar su maderita... vamos... 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 lo matamos... lo matamos... somos los matones... y bueno vamos a ver de que matamos... o que matamos... no voy a darle a nadie... vamos a matar gente la verdad... vamos a ver de que matamos... soy el asesino... así le voy a poner el asesino... y bueno pues... ya saben que pues... la meta son 30 likes... en la escuchan del video como siempre... les voy a dejar el like... para que se metan... a jugar... y bueno pues... ahorita voy a subir otras partidas... para los que quieran jugar conmigo... y yo les voy a... yo les voy a dejar el servidor donde voy a estar jugando... o igual... pues... contáctenme en Facebook... comenten en Facebook... donde les gustaría que pues... hay... o algo así... en 6 minutos... no sé que sea... leer... bueno... vamos a buscar a los demás jugadores... la verdad que el servidor... en cierto punto... da lag... y en cierto punto... pues está fluido... como pueden ver... me está cargando el mapa... y pues en los servidores... en los servidores... bueno... pues no sabemos todos los trucos... con el servidor... y bueno... la verdad que pues... está bien que creen... en diferentes servidores... para Minecraft Pocket Edition... porque muchas veces... pues te aburre... siempre jugar en los Hunger Games... Skyward... y muchas veces... las... las alas... y todo eso... pues te aburren... ya sabes todo... y pues... está bien de que metan... implementen diferentes tipos de modos de juego... Oh... ¡ay diamante! Ah... ¡ah! Diamante... a ver si no los agarraron estos... vamos a matar a éste... ¡Wah! ¡Espartano! eh... no lo puedo matar... oh... sí 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 sí... ¡sí sí 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 sí! Vamos... ahí está... matamos... eh... y mira... y las cosas... eh... se pareció... oh ahí está otro... es otro negro madre... negro 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 negro... ai... traigo... tadá... estamos matándola... soy el asesino y pues no me da las cosas eso no no vamos a romper esto y uno como les digo pues yo voy a estar en lo que viene siendo pues un servidor les voy a comentar en lo que hicimos twitter pues les digo síganme twitter porque voy a comentar en donde voy a estar jugando para que todos hagamos un team de suscriptores y pues vayamos a hacer vamos a hacer un ancha digo una espada pero como les digo en la no es que es mucho mucho trabajo tengo que hacer un horno y eso mejor vamos a matarlos y consigo pues la verdad que pues no sé si seguí con el vídeo porque va a quedar muy largo el tipo estaba haciendo un horno y aquí hay como diez mil horno vamos a ver si no tiene nada no tienen nada que bueno tengo tenga 10 de iron a ver vamos a matar más gente y bueno pues pienso que aquí lo voy a dejar la verdad les voy a decir donde que nos aparece a ver quítate letras como de las letras y también me paga de que la gente usen segunda persona más que me voy a despedir por eso lo estoy usando y bueno pues principalmente eso fue todo ya saben que la descripción del vídeo pues les voy a dejar el link donde van a estar todos los servidores que están abiertos igual también les voy a dejar lo que viene siendo el servidor donde voy a estar jugando no 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 les voy a comentar en twitter donde estoy jugando es más síganme en twitter y yo ahí les voy a comentar donde voy a estar jugando para que pues todos juguemos juntos y hagamos un team de suscriptores y bueno pues ya saben que el link va a estar en la sección del vídeo ustedes lo ponen sólo van a poner lo que diciendo la ip donde está ahí van a poner la ip del servidor y pues les va a aparecer la ip y todos los jugadores que están jugando sólo copian la ip y pues la ponen en lo que viene siendo micropocket edición es lo que viene siendo el port es lo mismo y pues ya que pongan ip pues le dan en ad server y tocan el server como siempre se unen igual y se registran igual y ya saben que pues eso fue todo espero que les haya gustado no olviden dejarme ese like la meta son 30 likes señores y pues hasta la próxima androides